¡Elevemos juntos nuestras voces! Y que el viento las deje volar Miren a la gente del mañana En su mente está la libertad Sabes que no es fácil la tarea De educar alumnos con amor Pero es recompensa suficiente Ver cómo han crecido en su interior Eres ya parte de este suelo Brillas tan alto como el sol Llevas el nombre de la tierra nuestra Que dio a luz al libertador Los principios que tú me legaste Serán un sendero en el andar Por esos vaivenes del destino De seguro me acompañarán Y cuando el tiempo haya pasado Cuando la historia juzgue al fin A los que trazan parte del camino Sin duda tú estarás ahí Para pensar, crear y aprender Colegios a Perú Colegios a Perú Gracias por ver el video.